que tal gente mi nombre es drago y hoy tocó un vídeo largo después de mucho bueno los pondré en contexto rápidamente hace algunos días mi amigo tinka había emparejado con el mayor hacker de todo free fire hablo nada más y nada menos que del famoso cuban yete por lo que me dijo que lo ayudara a enfrentarlo en un 2 versus 2 un 2 versus 2 que no quería aceptar porque sabía contra quién se iba a enfrentar tienes miedo no no tengo miedo ya te gané para qué vas a competir si ya te gané fácil a lo cual tinka la postó su cuenta y esto fue lo que él le propuso ok si tú me ganas yo dejo este hacker y me retiro por completo y si yo te gano tú me das tu sakura listo facilito nomás así que antes de empezar con el 2 versus 2 te voy a dar 5 segundos para que dejes tu like y te suscribas ahora sí sin más preámbulos los dejo con el vídeo si tiene el soño encima que son hackers bueno 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 te va el otro te va el otro por la escalera asesinato doble a ver a ver qué pasó primera sangre asesinato doble no he muerto respeten al rey de la desert votar 2 3 a 0 3 a 0 macho así que iba a estar más difícil esto te lo juro para estar suave ese coban está suave no amigo y eso que es el papá de todos los hackers el cubano el que creó todos los hackers si si tiene uno de los hackers más poderosos hacemos hacemos vamos vamos mirá que van a estar furiosos ahora van a estar enojados a la bestia no estaba conmigo amigo no me sacaron todo esto es que disparan muy rápido no 4-1. Pensé que iba a estar más difícil, gente. La verdad que pensé que iba a estar más difícil, gente. Y encima se dijo que si le ganamos iba a dejar de vender. Claro. Encima ahora le vamos a ganar y va a dejar de vender. ¡Uy! ¡Tarón! ¡Calla! ¡No! ¡Me quemó todo el p***! ¡Está atrás! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Se transportó! ¡No! Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos ganando 4-2. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¿Está con juego? ¡No! ¡Muy rápido! ¡Me dispara! ¡Qué rata mío! ¡Buena! ¡Buenísima! Tenés que cubrirte bien porque si no... ¡No! ¡La zona! ¡Zona! ¡Ay, gente! No puede ser que nos den vuelta, boludo. Este seguro, este seguro han fucked up. Vale, creo que se transforma. Creo que lo haces extra un puerta. ¡Sí! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Se muere! ¡Se muere! No es muerta, amigo la vamos a ganar gente Estamos a dos rondas, a dos rondas Kuban retirado, su amigo llorando Lo hacemos retirarse a Kuban gente Limpiamos literalmente toda la comunidad porque si Kuban deja de crear paneles no existe nunca capaz Si, los que más vende panel es el Si, hackers y fire gracias a mi Rompido, 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 vamos, vamos Ay, esta tras mio, amigo Mira que asco, como me tiran modos el bochito este feo Vuelo? Vuelo el casco Vuelo, vuelo, vuelo Es que disparan muy rápido, bro Vuelo Primera sangre Asesinado Buenas una ronda y lo hacemos retirarse a cuba en jeté gente que les parece a una ronda y cambiamos todo el juego ahora reviven los veteranos si retiramos a cuba no es como cortar no que asco activo todo está tirando de bote primera sangre primera sangre por no poner pared si estamos juntos nos agarran a los dos y perdemos creo que esta vez lo tenemos que hacer separado bueno separemos no es arriesgar por derecho por izquierda yo voy por la derecha siento que va a aparecer atrás mío ahí está no 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 me saco toda la vida no gente voy a perder todo iba demasiado bien incluso andábamos ganando por muchísimas rondas pero como sabían que iban a perder activaron todos sus hats que eran demasiado descarados pero bueno no siempre se gana y más si te enfrentas contra dos hackers así que quiero que comenten el nombre de la persona que pueda ayudar a mi amigo tinca o si tú crees tener el nivel suficiente para enfrentarte a dos hackers muy descarados comenta lo que te estaré leyendo